Primero aseguró que sí. Yo ya me lancé, esto es en serio, absolutamente en serio. Luego que lo estaba pensando... Les voy a contar todo lo que va pasando, lo que estoy pensando y la decisión que tome. Finalmente, Evelyn Matei confirmó este fin de semana que sí competirá el 18 de julio para convertirse en la candidata presidencial del oficialismo. Quiero contarles que he decidido que voy a participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos. La noticia se conoció junto a la última entrega de la encuesta Academ que la ubica en cuarto lugar de las preferencias presidenciales y segunda en Chile Vamos tras la otra carta de su partido, Joaquín Lavín. Pero en la UDI reconocen en este anuncio el problema pues deben decidir si llevarán o no dos candidatos a las primarias. Los lógicos que los partidos lleven un candidato a la primaria. Concentrar fuerzas en una alternativa para que pueda ganar. Hoy día la UDI tiene dos candidatos para poder enfrentar las primarias de Chile Vamos. Los dos mejores candidatos. Matei también recibió críticas por buscar la reelección en la alcaldía en Providencia y al mismo tiempo lanzar su candidatura presidencial. No necesitamos que nos vengan a engañar. No necesitamos que vengan a decir por nosotros ni a designar quién podría ser el posible alcalde o alcaldesa si ella se iba después a las presidenciales. Pero si participará Matei o no de las primarias es una decisión que tomará el Consejo General de su partido que se reunirá un día después de saber si ganó la reelección en Providencia. Que nadie se equivoque. La UDI va a elegir pensando en quién enfrenta mejor al candidato de izquierda. No vamos a renunciar a la posibilidad de llevar un solo candidato. Yo estoy segura que el Consejo General de la UDI va a tener la sabiduría de no dejar fuera a la única mujer que va por Chile Vamos. Uno o dos candidatos de la UDI a primarias los sabremos el próximo 17 de mayo.